Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto No te pongas nervioso, yo te lo explico Se tambien es el deporte de sí Yo creo que es el 16 cm de la calle Pero bueno, tú te propias por los demás ¿No es Cierlo, Jefe? Sí lo es Lu, estos dos marineros encontraron el amor El día siguiente ¿Eso una persona? ¿La madre? Es que no sé si reírme o llorar Es que es que Mirar Nó Miso Es que Vile Mi amor El 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 Ah no mi hermano Consigue la tuya Ya pero eso no dijo Así que Ah veremos que sucede ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Se ve que se confita? Es gay, ¿verdad? Oiga, ¿pero quién le dijo que es gay? ¡Ah, no es! ¿Oh? Solo espero que seas gay la verdad porque ya quedaste como uno de todas formas ¿Por qué no me he bebido? ¡Detalles señor! Usted no se fije en los detalles Bueno Tres días después ¿Pero qué coño está haciendo? No, no hay nada, un poco más Una hora después ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Moto! ¡Moto! ¿Cómo te voy? ¡Eso es el hecho de que es una hecha! ¡Pero bueno Jaime, ¡controlate! ¡Hay niños mirando! ¡Seeee! ¡Seee! ¿Por qué no? ¿Nunca es un niño de dibujo un poco a Kubo-san? ¿Perdón? No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. ¡Muy bien, mami! El libro tiene que ser más rápido, ¿verdad? ¿Y quién lo decidió? Soy el único que decide. Esto es lo que yo creo que después de la gente le pide a la mano, lo dejé de ir a la mano y lo dejé de volver a la mano. ¡Ah, y a otro perro con ese hueso! ¡Ah, sí, sí! ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¡Ah, no pensaba que esta mierda iba a funcionar! ¡Nos descubrieron! Eso es un poquito sospechoso, ¿no? ¡Muy sospechoso! ¡Ah, eso tiene sentido! No, no lo tiene. ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad, yo no. ¡Qué miedo! Pero espérate, espérate, ¡vas a flipar! ¡Ja, ja, ja, ja! Fijaos en su cara. Se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón. ¡Híjole! A mí se me hace que... ¡Ese compa ya está muerto! A la mañana siguiente. ¿Maldita Dios? ¿Ese compa ya está muerto? ¿En serio? ¿Maldita Dios? ¿Estás cartaz? ¿Es la pregunta correcta? gracias como diría, me ha parecido de reparto no 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 si la izquierda m ¿te gusta lo que bebo? ¿qué onda dijo!? ¡Elaro sabroso! ¿te gusta lo que bebo? ¿no? ¿cómo quieres? bueno sí Eso me calienta Ah, sí, sí, sí En efecto, mi estimado tragapitos Oye, me lo pruebas y me lo sostienes Amigos, esto ya realmente ya no da risa Ya da lástima Eh, yo digo que sí, a ella sí le parece bien Ah ¿Deberíamos aprovechar, Shaggy? Perdón, es que me meto en el papel, ¿sabes? Me da la sensación de que me lo está diciendo a mí, perdón. ¿En serio quieres saber? Me muero por saber. No, no solo 1 o 2 minutos. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Puedo usarlo? Puedo usarlo. No es un placer, pero no tengo un placer. No tengo nada de placer, perdón. ¡Soy fan de este hombre! Aquí. Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? ¡Suscríbete al canal!